...en el país por estas políticas neoliberales que nos asfixan todos los días. Sí, por supuesto que este es el momento y nosotras sabemos muy bien cómo articular, cómo reclamar. También sabemos no sólo cómo hacer el reclamo a nivel país, porque sabemos que, por ejemplo, quienes están tanto en la dirección de diversidad sexual de la nación como...